Música Estamos en el Bunde y la comparsa del barrio La Esmeralda de la ciudad de Quito Así que invitamos a todos a seguir la página de la revista Chocoa, compartirlo y dejar tu like Aquí estamos, el martillo del entendimiento, barrio Cristo Rey, impone su ley Música 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 ¡Suscríbete al canal!